Antes de comenzar el video les aviso que este es mi Instagram y a todas las personas que vayan a seguirme en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente video, ok? Así que ve a hacerlo si no los he hecho, Xtraki, Xtraki es mi Instagram, ve a seguirme, ok? En el mundo existen personas a las cuales no les gustan los lunes, no les gustan los lunes, pero también existen personas como yo que les gustan los lunes ¿Por qué Xtraki? ¿Por qué les gustan los lunes? Pues porque los lunes es día de rap, es día de rap épico y a qué youtuber le vamos a hacer este rap, este rap le toca a... Se me olvidó Este rap le toca a las coloridas, las coloridas creo que algunos ya saben quiénes son, no? Las coloridas está Poli, Sony, Lila y Mia, le hice un rap a Sony, sí, ese día les gustó mucho y les dije que si todos llegamos a 500 likes Iba a ser la segunda parte, pero donde iba a hablar de todas las coloridas y pues reventaron el botón de like Sony lo escuchó, esperemos si este rap que es para todas las coloridas, todas las coloridas lo escuchen Me ayudaría mucho si comparten con sus amigos, me etiquetan en Instagram a mí y etiqueten a todas las coloridas Para que sepan de este rap y lo lleguen a escuchar y pues me apoyaría muchísimo, me ayudaría muchísimo En verdad esta canción me gustó muchísimo, ¿saben? Me gustó muchísimo, nos ponemos los lentes del rap Ya saben que cuando Estraki se pone lentes del rap es porque, porque, ya saben, a ver, a ver, los dejo Todos los que están viendo la transmisión, los dejo porque Estraki se ponen los lentes Comenten aquí, comenten, comenten, a ver si latinan Así mero, así mero, pues porque hay flow épico, hay flow épico en esta canción Pero bueno, vamos a acomodar el micrófono, me acomodo de esta vez porque me tengo que acomodar así Porque pues no sé cómo se vaya a ver en realidad Pero bueno, entonces, ¡vámonos ya! Hey, ya Este es el rap de coloridas, parce Yo, escucha Cuando mi día estaba gris, le dieron color Poli y Sonia, mía y Lila, sí que son un amor Es que cada una sí que tiene un gran corazón Te hablaré de poli en esto, sí que tengo razón La del pelo rosa, acéptalo, sí que le quedó Y Marco por algo, se enamoró Ahora te hablo de Lila, también tiene flow También es bonita, sabemos, andando Y luego Sony, uy sí, es mi crush Ya sabes quién es, la del pelo blue Pero espera, que me falta mía Tiene una voz excelente y ella hace que sonría Es que todas son bonitas, todas tienen su talento Cada una es única y a mí me pone muy contento Es que suben un video y me siento muy bien Me ponen feliz de un dos por tres Sabes, o tremendas, cuando hacen una broma Y los chipeos poco a poco, sí que la verdad se asoma Espera, se me fue el aire Es que las tengo que felicitar Lo que lograron, poco lo logran Poco a poco se suman más Más coloridos van para el canal Es que las tengo que felicitar Lo que lograron, poco lo logran Poco a poco se suman más Más coloridos van para el canal Les espero un gran futuro, les espero muchas cosas Vamos para dos millones Es que son muy talentosas y no me arrepiento Te encontraré en este canal El canal de canales Co-coloritas 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 Ya Co-coloritas Yo Aquí rompiendo la base en cualquier ritmo Se les traqui, man Oigan, coloridos No deben dejar su like Compartir Darle mucho amor a eso Se me fue hasta la voz No